Brindado, nunca se me va a olvidar y aquí los llevo en el corazón, muchas gracias Uy, oye, hay uno, hay uno, alto Bueno, mejor no digo porque, ah, me coge el peso ¡Habla! Bueno, si yo no he relajado estos días, hoy sí Mi hermano Elder Dayan Díaz, venga que vamos a cantar, venga Comience, compadre, a ver ¡Está bonito! ¡Lo mismo, lo mismo! Este es mi hermano, mi hermano Elder Quiero compartir esta canción conmigo Y yo quiero que todos me le brinden un fuerte aplauso, con mucho respeto, por favor ¡Habla, manito! ¡Vamos a demostrar la casta! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, Martín! Ay, no me trago más de nadie Me debiraré a otra cosa Porque me ha pasado todo He soportado este año Una vida tormentosa y si no estoy contigo Me lavo las dos manos Culpable que no he sido Pero todos han logrado Distanciar el cariño De todos seres humanos No vamos a llegar Al negociar Y no así Porque la familia es tuya Porque el tiempo va a la brinda Y me cae todito Todos me reclaman Y yo a quién le explico Por eso digo Que hay que ser bueno Pero no, Bobo Alguien me dijo Que está cagado ¡Vaya! Ay, me cayeron todos Porque me ven solo ¡Vamos, Martín! ¡Vaya! Ay, me cayeron todos Porque me ven solo Ay, me cayeron todos Porque me ven solo Verdes Ya que vayan, ¿no? ¡Ay, me cayeron todos! ¡Vaya, me cayeron todos! Esto fue mucho colmazo Que yo mi papá ¡Joder! Poquito a poco Creciendo, creciendo Oye, Rola Hay un pase nuevo A Ender Que va a ser la producción De tus estudios Y si no, no te pagan ¡Ay, Martín! ¡Que vivamos los días! ¡Que vivamos! ¡Que vivamos, compadre! ¡No! ¡No! Ay, si por dignidad me quieres Habla y no comentes nada Que lo sepan tus amigas De qué forma nos cuadramos Porque me gustó mi parla y paloma de otros niños Quieren usar tus alas Un pobre que no he sido Que no piden ni nada Y más se hará el cariño De dos seres humanos Martín Ay, no vamos a llegar A ningún pereira, sí Porque no son milia tuya Por cual, que el bobada abrí Y vuelta en tu títulos Todos se reclaman, Hélder Y yo, ¿a quién le explico de eso? Ay, por eso digo que hay que ser bueno Pero no bobo Alguien me dijo que está tragado Y me cayeron todos Porque me ven solo Me cayeron todos Porque me ven solo Ay, me cayeron todos Porque me ven solo Porque me ven solo Me cayeron todos Me cayeron todos Porque me ven solo Porque me ven solo, Roland Me cayeron todos Para Milena Robayo El amor de mi hermanito Palabras que son perfectas Me llamo Martín Elías Palabras que son perfectas Me llamo Martín Elías Para que se denle cuenta Que nosotros somos días ¡Sí, señor! Cuando se quiere, se puede Yo te trato con respeto Cuando se quiere, se puede Yo te trato con respeto Eres hijo de Dios, me des Y tienes un gran talento Para mí eso es un orgullo Y esto que le reconoce Para mí esto es un orgullo Y esto que es lo que me nace Y es que más me satisface Con de ser hermano tuyo Y es que más me satisface Hay de ser hermano tuyo No me siento temeroso Palabras que son sencillas Y cuando seamos famosos